¿Desde muy temprano haciendo la fila? Hace una hora y media que estoy haciendo la fila. ¿Qué fue lo que sucedió? Ya son seis veces, yo tres veces que vine, vino mi esposo tres veces y no sé si me van a dar el trámite que hice porque dice que pasado 15 días está vencido, pero no es culpa nuestra. Vengo a buscar un certificado de matrimonio y de nacimiento. ¿Hay retención de tarea? Hay retención de tarea, sí. Entiendo la parte de ellos, pero tenían que haber tomado otras medidas porque estos son trámites que lo precisa un abogado, hay que mandarlo a la plata y se nos está atrasando muchísimo todo. ¿Por acá con la nena desde muy temprano? Sí, sí, pero no. ¿No? No, nada, está bien. ¿Acá el señor desde muy temprano haciendo la fila? Y más o menos hace una hora que estamos. ¿Sabían ustedes que hoy había retención de tareas por parte de los empleados? No, no sabía. Yo vine la semana pasada, que tenía turno el jueves y pasaba lo mismo y vine hoy y sigue lo mismo, pero la verdad que no tengo idea porque es el tema de la retención de tareas. ¿Me está atrasando? ¿Usted necesita un certificado? Claro, sí, para hacer el documento. Un poco difícil, ¿no? Y es bravo, hoy justo un día, tocó un día medio fresco, pero bueno, hay que estar, hay que aguantar. Bueno, muchas gracias. Señores, conversándose, esperando que les toque poder ingresar a hacer los trámites. Sí, sí. ¿Habían sacado turno? ¿Cómo fue la situación? Sí, para el día 18. ¿El 18 no lo atendieron? No. No había, no trabajaba la gente. Estaba todo cerrado, no. Estaba todo cerrado. Y ahora se encuentra con una situación similar. Igual, no sé si me atenderá, pero... Vamos a ver si lo atiende. Vamos a ver. Espero que sí. Estaba haciendo la fila al aire libre. Y mire. Bastante larga, ¿no? Larga, larga. Desde muy temprano está la gente. No, no, yo hace media hora que está. Pero van pasando de a uno. No sé, la verdad. Adelanta muy poco la fila. Muy poco, muy poco.